Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y por fin hemos resumido todas y cada una de las obras animadas de DC, ahora es momento de acomodarlas, de peor a mejor, para que me den un besucón si les gusta la lista, o me quieran romper todo el hocico en comentarios si es que no. Pero déjenme decirles que en este top no hay series malas, todas son legendarias, del Timbers, la mayoría, pero unas son mejores que otras, así que si ven una serie que les guste estando muy bajito en la lista, recuerden, es la menos buena, no la más mala, pero si aún así quieren pegarme, están los comentarios para aquello. No importa, yo los quiero igual, aunque me peguen. ¿Cuál será la peor? ¿Cuál será la mejor? Pues empecemos de una vez, con este top genérico. El pobrecito Batman Feo, otra serie víctima de su aspecto visual, pero principalmente su mayor defecto, es también su mayor virtud. No solo intentó romper el molde con Batman, también con Alfred, quien ya no es un mayordomo, sino que un Max Steel. Cambiaron a Robin por Katana, la Sekiro, e intentó traer villanos a la mesa que no habían sido mostrados con anterioridad, como el Porky Diabólico, y el Joker Anarco. Lamentablemente creo que ser demasiado único y diferente le pasó la cuenta, así que en resumen la serie fracasó porque no tenía al bromas. Aunque siendo sincero, inclusive si hubiesen estado los villanos recurrentes, el Robin y el Alfred, a esta serie le faltaba algo, esa pizca de sal, que le hiciera memorable. Terminó siendo un poco desabrida, aunque no es ni de lejos tan mala como se le trata, y por esta razón merece estar en este lugar. Proyecto Zeta, muchos no sabrán que esta serie es del universo de DC, ya que es un spin-off de Batman Beyond. En aquella futurista serie, existe un robot llamado Zeta, el cual será utilizado para fines belicosos. Pero el robot no quiere pelear, porque no tiene enemigos, nadie merece ser lastimado, por lo cual Terry lo ayuda a escaparse. Y es así como encuentra a una delincuente juvenil amiga de lo ajeno, llamada Ro, que se aprovechará de las habilidades de hacker del robot, para jugar al Monopoly. Esta serie tuvo una muy buena primera temporada, tal vez se debilitó un poquito en la segunda, no solo a nivel argumental, sino que también en estilo de animación. Aún así merecía más que este cochino final abierto, merecía una tercera temporada, dejándonos con la intriga sobre el verdadero origen de Zeta. En el siguiente puesto tenemos otra serie de Batman, Brave and the Bold, cual estaba dirigida más a un público infantil, pero eso no quiere decir que sea menos que las otras. Llenas de cameos increíbles e historias desopilantes, flipantes, family friendly, pero, oh por dios, excepto por ese final, oh por dios. Pero eso está ya explicado en otro resumen del canal, ah pero no se le ocurra dejar este video hasta terminarlo, o desapareceré. En resumen, esta serie fue un poco diferente, para toda la familia, buena, aceptable, pero lamentablemente no tiene tantos capítulos memorables, y por eso, merece estar en este lugar. Batman 2003 Creo que esta es, una de las series más infravaloradas de Batman, logró modernizar el concepto del murciélago, convirtiéndolo en una serie contemporánea para el 2003. Pero que hizo su trabajo tan bien, que envejeció como el jugo de uva, ya que puede seguir siendo vista hasta el día de hoy, cómodamente. Inclusive sus controvertidas adaptaciones, como la apariencia del bromas, fue aceptada por el público con el tiempo. Es todo lo que quiso hacer el Batman feo, pero nunca pudo. Ah, ya que a pesar de adoptar un giro único, siguió manteniendo una cierta familiaridad con sus personajes, consiguiendo que el público no se sintiera tan alienígena con su serie, a diferencia del pobre Batman feo. En conclusión, esta fue una digna serie de Batman, pero carece un poco de capítulos memorables, y por eso no puede estar más arriba en el ranking. Batman Bejón Ahora llegamos a los tops de los tops, con Static Shock. El primer mérito de esta serie es arriesgarse a tomar un héroe mucho menos popular que Batman y Superman, y convertirlo en una joya, haciendo equipo con medio mundo en el universo DC, el rey de los cameos. Pero no vives de cameos. El primer punto fuerte de esta serie son las interacciones entre los personajes. Tanto Static como su mejor amigo Richie, parece una amistad real de panas. Lo mismo con su familia, su hermana y su padre, parecen una familia real. Y oh por Dios, su padre tiene que ser uno de los mejores padres de la televisión. Estricto pero justo, fuente eterna de sabiduría. Su segundo aspecto destacable, es el de tener valor para hablar de temas bastante controversiales, para la época y sobre todo para hoy, sin arrugarse un segundo. Pero ya sabrán lo delicado que es el jefe, así que mejor no hablaré de esos episodios aquí. Solo diré que me refiero a los capítulos de cuando el papá de Richie conoce a Static. Uy uy uy. Y sobre el segundo misterioso capítulo, solo diré que se llama Jimmy. En serio, si eso es no tenerlas de acero, yo no sé qué es. Y por último, uno de mis capítulos favoritos, la historia de la mamá de Zuko, es decir, la mamá de Static. Tremendo Chevy Mare. Pero no diré más, para que la disfruten ustedes mismos, o también pueden ver el video resumen. En el siguiente lugar, tenemos a una de las últimas buenas series y populares de DC, Young Justice. Para algunos, lo suficientemente alta en el ranking, para otros demasiado abajo. Estos últimos seguramente me quieren aniquilar. Bueno, lo que ocurre es que esta serie indiscutiblemente es excelente. Al menos las dos primeras temporadas, siendo injustamente cancelada en aquel momento. Luego llegó la tercera y, aunque no estaba al nivel de las otras dos, se defendió bastante bien. Y todos quedamos expectantes para una cuarta temporada. Con el miedo que la cancelaran, pero uff, la cuarta viejito. Uff, la cuarta. Con esa voz eterna, donde no pasa absolutamente nada. Y cuando todos pensábamos que se iba a poner buena. Con la batalla entre ambos bandos marcianos. Al final no quedó en nada. Luego va rebotando en distintos mini arcos, como sin saber dónde ir. Lo que fue un cambio bastante brusco, a las anteriores temporadas. Donde había una trama, hilo conductor, que cuajaba la mezcla muy bien. Ahora estarás pensando, chatarra miserable. ¿Cómo es que no existe hilo conductor? ¿Te olvidas de la trama de los kriptonianos, cochino crítico de pacotilla? Bueno, la verdadera pregunta es. ¿Se acuerdan ustedes? Esta trama está tan pero tan fragmentada. Y débil. Por lo cual creo que su segunda cancelación está totalmente justificada. No, era broma, era broma. La verdad es que esta temporada tiene también cosas bastante buenas. Como la trama de Chico Bestia. Pero realmente me cuesta rascar más cosas buenas en esta cuarta temporada. Así que en resumen. Si esta serie hubiese contado con tan solo dos temporadas. Estaría más arriba en el ranking. Lamentablemente las dos que le siguieron. Bajaron el puntaje y el promedio hacia abajo. Pero hey, al menos no se fue reprobada. En el siguiente puesto tenemos otro grupo de segundones. Y uno de los últimos videos de este canal. Team Titans. La original por si acaso. No me peguen. Esta es otra de esas series valientes. Que toman héroes que nadie conoce. Y los convierten en joyitas. Pero más meritorio aún. Es que lo hayan hecho estilo western anime. O anime occidental. Porque o por Kamisama. Eso puede salir muy bien. O muy pero muy mal. Muchos no recordarán. Pero en los Team Titans. La mitad del tiempo era una serie que desarrollaba muy bien a sus personajes. Con temas serios. Como la obsesión de Robin hasta volverse chango. Con Slade. La vida de Raven. O la saga de Terra. Una obra maestra. Pero también no tenía miedo de traer capítulos de pura comedia. O que pasaban cosas sin ninguna lógica. Convirtiéndose en aquellos episodios. En el un show más de la época. Como el clon de Robin. La mamá fresita. O cuando los convirtieron en furros. Esta serie tiene de todo. Y para todos. De hecho esta es. Una de las razones por la cual mi temporada menos favorita. Pero no por ello mala. Es la quinta. Ya que quitaron muchos de esos episodios locos. Y los tan buenardos desarrollos de personajes. Para convertirse en una serie más o menos genérica de superhéroes. De hecho los villanos de esta temporada son los peores. Con diferencia. A pesar de esto. Tremenda serie. Obra maestra. Y por eso merece estar. En este lugar. Llegamos a la legendaria serie de Superman. La hermana y compañera de Batman. La serie animada. No eran muy originales en aquel tiempo con los nombres. De hecho varias series del Timbers. Tienen exactamente el mismo apellido. Esta serie fue la segunda que inició el Timbers. Y oh por Dios. Está llena de capítulos memorables. Empezando con que fue la primera serie. Donde Superman se volvió malvado. Por si estaban cansados de los Superman malvados. Pues el mismísimo Superman. Lo hizo primero. De hecho al menos dos veces en la misma serie. La primera en Brave New Metropolis. Un juego de palabras para emular el nombre del libro Brave New World. Una distopía donde todo luce bien y feliz. Demasiado feliz. Aquí Superman se vuelve malvado. Cuando pierde a su señora esposa. Así es. Lo hizo primero que en Justice. La segunda vez. Es cuando Darkseid le lava la maceta. Y lo convierte en malvado. Poniendo a la humanidad contra las cuerdas. Con una pelea épica contra el susodicho villano. De la antivida. Pero no solo vives de Superman malvados. Sino que también de telenovelas. Como cuando Superman y Batman hacen equipo. Mientras el Bruce le intenta quitar a la Luisa Elaine. Eso no es de caballeros. Menos de un caballero de la noche. La muchacha se deja querer. Teniendo a los dos hombres más poderosos del mundo. En su fila de espera. Yo también lo haría. Aunque esta serie no tuvo el amor que merece. Debido a Batman la serie animada. Otra vez. Y que lamentablemente Batman vende más. O sea recién ahora tenemos una nueva serie de Superman. Después de cuánto. Casi 30 años. En cambio Batman. El favorito del hogar. Bueno como decía. A pesar de ser el opacado. Su nivel de escritura rivaliza con la de Batman. Ya que no solo vives de villanos de la semana. Sino que también cuenta temas muy maduros y serios. Como cuando Superman tiene que lidiar con la destrucción. Que causó después de ser controlado por Darkseid. Poniendo en duda su rol como superhéroe. Y si es más un beneficio o un perjuicio para la humanidad. Temas que desearían tener las series actuales animadas. De superhéroes o series en general. Por esto y mucho más. Superman merece estar en tercer lugar. Green Lantern. Muchos dirán que hace esta cosa tan arriba. O más bien. ¿Qué es esta serie? No los culpo porque yo tampoco la conocía. Hasta que hice el video de ella. Y por el amor del que está arriba de todo. Pero que serie tan buena. No solo los capítulos individuales son buenos. Sino que la trama principal de las temporadas. Son buenardas. Y cuando crees que la primera temporada es su pick. Te enteras que la segunda temporada. Es aún mejor. Pero si creen que la trama es interesante. Uff. Los personajes. Y mejor aún sus interacciones. Sobre todo la interacción entre Razer y la robotina. Aya. Tan buenos personajes son. Que a cada uno. Le dieron una continuación en series diferentes. Young Justice para Razer. Y Justice League Action. Para Aya. Una serie que tampoco sabía que existía hasta ahora. La dejaremos para un siguiente video. Pero ahora estamos hablando de Green Lantern. Una de mis series favoritas. Y oh por dios. Los finales. Muchas de las series buenas suelen tener finales entre OK. Y ME. O desastrosos. Es poco común ver series buenardas. Con finales igual de buenardos. Porque las expectativas son demasiado altas. Pero Linterna Verde tiene ambos finales completamente satisfactorios. E increíbles. Que te dejan con ganas de más. Lástima que la cancelaron. Entonces estarán pensando. Si era tan buena. ¿Por qué la cancelaron? Pues Young Justice también la cancelaron. Pensándolo bien. Tal vez es mejor que se quede así. Como un lindo recuerdo. Y no la arruinen con nuevas temporadas. A pesar de todo lo que dije. Muchos querrán azotarme. Por ponerla tan alto en este ranking. Pero antes de pegarme veanla. O pueden verla mientras me pegan en comentarios. Les aseguro que al menos les gustará. Llegamos con la legendaria Liga de la Justicia. La primera serie en hacer un mega cameo de superhéroes. Bueno excepto por los superamigos. Claro está. Esta serie en su mayoría. Era capítulos autoconclusivos. En la cual cada uno tomaba un puñado de personajes. Y lo ponía a luchar contra el villano de la serie. Todo esto aderezado. Con una interacción muy buena entre sus personajes. Ya sea para afianzar la atracción entre ellos. O para contarnos detalles de su pasado. Era una combinación exquisita de acción e interacción. Pero esto no quiere decir que las tramas hayan sido dejadas de lado. Porque al igual que con Static. Esta serie tiene valor. Para tratar temas controversiales. Es el mismo valor que me falta a mí. Porque nuevamente no voy a hablar de aquellos capítulos. Porque si no el jefe me pega. Solo diré que busque los capítulos de Arecia. La enemiga de los supermanes. Y el arco de cuando van a la época de combate bélico. Mundial. Sobre todo con este último. Si que tuvieron esféricos a nivel planetario. Al mostrar a Luigi congelado. Pero no solo vives de polémica. Sino que de capitulazos. Como toda la telenovela de Hawkgirl. Y linterna verde. El capítulo del Hulk Frankenstein. El de cuando el Joker se manda un 24. Y todo sucede en tiempo real. Cuando los superhéroes se hacen chiquitos. Cuando Superman se vuelve malvado. Y se chasquea al pelado. El mundo virtual creado en la mente de Superman. Sobre una realidad alterna con su hijo. El verdadero final de Batman Beyond. Donde conocemos el futuro del futuro. Con un Terry mamadísimo. Y un Bruce Wayne. Que está bien viejito. Mientras recordamos una de sus últimas proezas. En modo de flashback. Uno de los capítulos más lindos de la televisión. Y así podría seguir y seguir. De capitulazo en capitulazo. Obra maestra tras obra maestra. Esto es lo maravilloso de este show. A pesar de que su temporada no tenía una trama principal. En todos sus episodios. Por ser un producto televisivo restringido a horarios. Le sacaban a cada capítulo el máximo jugo posible. Para convertirlos en una obra maestra. En tan solo 20 minutos. Y es por esto que merecidamente la liga de la justicia. Y su hermana ilimitada. Merecen estar. En segundo lugar. Por fin llegamos al primer puesto. Y dudo mucho que a alguien le extrañe. Que la legendaria primera serie del Timbers. Este en este lugar. Uf por donde empezar. La animación. Que era una joya para la época. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. La icónica música. La dirección. Que era sumamente variada. A veces era de acción. Otras eran más dramáticas. A veces no había casi ningún diálogo. Y todo era llevado a cabo. A través de lo visual. Se veía el cariño. En cada uno de los capítulos. Podríamos decir que es cine. Pero no en forma de exageración o meme. Ya que su dirección perfectamente podría equipararse. Al de una buena película. Partiendo por el hecho. De cómo logran combinar la banda sonora. Con la situación que está ocurriendo en pantalla. De manera elegante y sofisticada. No es solo una música de fondo. Mientras pasan cosas. Maravilla que se ha perdido con los años. Porque esta técnica requiere mucho amor. Y ahora casi toda la media está enfocada. En ser una fábrica de consumo. Y no es tan artística como antes. Pero Batman si lo era. Y cómo olvidar que aquí no solo tuvo el origen. El Batman más icónico. Sino que también. El Joker más icónico. Con la voz del gran Rubén de León. Quien ha estado en más de 23 proyectos. Un grande. Si vamos al tópico de capítulos icónicos. Oh por Dios. Tenemos listas interminables. Algunas de hasta 25 capítulos memorables. Y creo que son pocos. Pero por lejos el logro más grande de esta serie. Es darnos la mejor película animada de superhéroes. Y tal vez. Una de las mejores en general. La máscara del fantasma. Acción, telenovela y temas sumamente maduros y serios. Como Bruce estando triste por su felicidad. Primera vez en mucho tiempo. Porque siente culpa. Ya que sus padres no pudieron sobrevivir. A ese cruel encuentro en el callejón. Explosión mental. Imagina tratar este tipo de temas tan complejos. De manera tan dura y madura. En una serie supuestamente para querubines. Tremendas batiesferas. Dudo que deba dar más argumentos. Porque esta legendaria serie. Merece estar. En primerísimo lugar. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me regalasen un me gusta. Y me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.